el acoso entre menores. Entra en el plató Félix Echeverría. Hola, Félix. A Chaldeon. A Chaldeon. Bueno, estamos recordando porque hay un momento también para el recuerdo, pero luego también vamos a hablar de las medidas que se están tomando, que se toman, y de las herramientas que hay para evitar este tipo de casos. Hay que plantearlo también desde ese prisma, pero hablando del tema de Jokin, 10 años han pasado ya, pero todavía sigue en la memoria. ¿Cómo está la situación en 10 años? ¿Ha cambiado hacia dónde? Sobre el tema del acoso. Bueno, está en la memoria porque fue el primer caso de suicidio después de un suceso de acoso. Y por eso siempre nos acordaremos probablemente de eso. Y lo bueno de este proceso es que a partir de la muerte de Jokin se crean una serie de programas de prevención, protocolos de actuación, sensibilización de toda la comunidad educativa, profesores, educadores, responsables, familias, etc. Y yo creo que el pozo que ha dejado posteriormente son los documentos, los programas, los planes de intervención que antes no existían y que tuvo que ocurrir, lamentablemente, un caso como este para que luego surgieran inmediatamente, porque en octubre ya se puso en marcha los planes de convivencia y demás. Félix, está claro, hay un antes y un después del suceso de Jokin, de la muerte trágica, muerte de Jokin. Vamos a hablar de ello, pero nos hemos ido a Ondarribi para saber cómo recuerda esta pequeña localidad guipuzcoana pues la muerte de Jokin Severio. El 21 de septiembre del 2004 fue el día en el que Jokin cerró los ojos para siempre. Los insultos, el rechazo, los golpes y sobre todo el silencio que padeció durante más de dos años se terminaron ese día para él. Sí, se vivió como algo muy fuerte, muy fuerte porque fue tremendo el descubrir la historia que había detrás y demás. Yo mal, claro, porque los viví muy de cerca. Todos teníamos entonces chavales en los colegios o nietos, o en fin, todos, o sobrinos, o lo que sea. No sabíamos que los chavales hasta entonces igual sufrían tantísimo. Desde luego fue un antes y un después aquí en Ondarribi. Aquel 21 de septiembre, muchos también abrieron por primera vez los ojos a una realidad que afectaba a demasiados jóvenes. Este trágico suceso dejó en evidencia que el acoso escolar era un problema real, un problema al que padres, profesores y en general el sistema educativo no sabía cómo hacer frente. Porque viendo aquel caso, igual la gente ya va pensando un poquito, ¿no? Pues yo creo que sí que hay más sensibilización. La muerte de Joaquín Severio fue un duro golpe para Ondarribia. Asombro, sorpresa, incomprensión, inquietud e indignación se mezclaron en el pueblo. Bueno, olvidar no se olvida, porque siempre está ahí. Claro, por mi mal. Se hizo una manifestación y pues eso. Pues ya ves tú que nadie habla del tema. O sea, que después de diez años la cosa sigue ahí, sin más. Supongo que las heridas, ese tipo de heridas cuesta cerrar. ¿Qué vas a superar de eso? Pues no olvidarlo, no olvidarlo. Y aprender todos, padres, profesores, de todo. Según los expertos, el suicidio de Joaquín sirvió para poner cara a una tragedia que se sabía que existía, pero cuya dimensión se desconocía. Así descubrimos, por ejemplo, la palabra bullying. Una década más tarde, y aunque se ha avanzado en la prevención y en los protocolos, el acoso escolar sigue siendo una realidad. La historia de Joaquín y de chavales como Joaquín pone en evidencia que aún sigue habiendo muchos jóvenes o que no piden ayuda o que si lo piden no se les escucha. Todo ello nos recuerda que todavía sigue habiendo mucho camino que recorrer para acabar con tragedias como estas. Félix, a día de hoy, ¿se sigue acosando? Sí, sí, sí. ¿En qué grado? ¿Hay más denuncias? ¿El hecho de que haya más denuncias quiere decir que se está visualizando más, que se está detectando más, que hay más casos? Eso es difícil de decir porque el informe de la Fiscalía dice que ha aumentado, pero claro, es como las denuncias de mujeres, ¿no? De agresiones a mujeres. Violencia de género. No se sabe exactamente si es porque hay más o porque denuncian más. Yo creo que más fiable, bueno, lo de la Fiscalía es muy fiable, por supuesto, más fiable o más consistente puede ser los informes que ha hecho el Gobierno vasco en los años 2005, 2008, 2009 y 2012. ¿Y qué indican? Y en esos informes se indica que más o menos el porcentaje se mantiene en el mismo tono. En el primer año, si eran las agresiones eran en torno a un 5 o 6% en general, porque luego hay que distinguir el acoso verbal, los insultos, los motes que siempre han existido, hay que distinguir el acoso verbal. ¿Por eso lo consideras acoso? Si es en una ocasión o de vez en cuando, no sé, no creo que se puede considerar como acoso. Pero si se cronifica. El acoso es cuando ya insistentemente se le persigue, se le va insultando siempre, siempre, o se le va pegando, se le roba el bocadillo, se le excluye, porque ocurre una vez, a todos nos ha pasado alguna vez, que se han reído de nosotros, porque nos hemos confundido, porque nos hemos tropezado, o porque yo qué sé, por la nariz larga, o por lo que sea. ¿Hay algún tipo de perfil que indique que un niño puede ser acosado? ¿O que tiene más peligro por ser acosado? Sí, sí. De ser acosado. Hay ciertas características que cualquiera puede ser acosado, por ser muy listo o por ser muy tonto, por ser muy guapo o por ser muy feo. Pero hay unas ciertas características que, bueno, basta con que le caigas mal al líder, al matón, al acosador. La palabra matón es bien bonita, el matón, ¿verdad? ¿Por qué crees que matón? Porque funcionan como tales. Claro, el acosador, el matón, sí, el líder malo, el malo. Entonces, la víctima puede ser cualquiera. Pero los tutores, y yo creo que en general ya sabemos que son más susceptibles, son más fáciles de convertirse en víctimas, pues aquellos que tienen algún rasgo físico o psicológico un poco destacado, pues que es un poco indefenso, un poco inseguro, un poco tímido, es más fácil que sea víctima. Si eso se junta, si un inseguro, tímido, indefenso, se junta con un matón que tiene ganas de pelea por lo que sea, porque tampoco hay un perfil exacto, puede que en su casa le hayan pegado, pero puede que al revés, que le hayan permitido demasiado. Me acuerdo que en el caso de Joaquín, todos los expertos opinábamos y cada uno hacía su teoría y todas eran disparatadas. Unos decían, eso es porque hay demasiada permisividad. Y otros decían, eso es porque siguen el modelo de casa. Pegan porque en casa les pegan y tal. Es difícil. Pero el hecho de... Porque son chavales, a ver, estamos hablando de chavales que siguen unos modelos. el hecho de tener un entorno familiar donde puede haber, no sé, una violencia. Es decir, que en un hogar que haya violencia, por ejemplo, ¿se puede dar o es más fácil que ese chaval, ese chavala reproduzca esa violencia en otros ámbitos como el educativo? Yo creo que sí se puede dar que reproduzca más, pero tampoco está necesariamente marcado por la violencia familiar. Un niño que sufre violencia puede convertirse en tímido, inseguro, inseguro, centrarse en sí mismo, casi un autista, porque está totalmente, pues totalmente asustado. No, no creo que haya una relación directa. Pero el perfil de la víctima, yo creo que los tutores sí tienen cierta sensibilidad para identificar a ese que es inseguro, que tiene algún rasgo de personalidad o físico que pueda, quizá, y en la convivencia diaria se puede ver. Y si no lo ve, el tutor ya sabe, porque tenemos todos los informes, tenemos la fiscalía, tenemos los dossiers, los informes del gobierno masco y cientos de informes que nos dicen que en torno a un 5, 6 o 7, da igual el año, si el año pasado era 7 y este año son 8 y el año que viene son 6, me da igual. Sabemos que en mi aula, en mi grupo o en el de al lado hay alguien que está sufriendo o que puede sufrir. Entonces habría que actuar como si existiera eso. Félix, perdóname, vamos a poner datos. Hacemos referencia a ese informe de la fiscalía. Uno de los datos, en el periodo 2012-2013 se registraron 201 denuncias de bullying. Se comprobó que 89 correspondían a casos reales. Hemos sabido, por ejemplo, el caso de una niña, una menor de Onostiarra, víctima de acoso escolar, se le dejaba por su condición porque tenía un trastorno alimentario, en este caso, anorexia. Esta chica había pensado en quitarse y lo había intentado quitarse la vida. Vamos a ver más datos. Hasta tres veces intentó suicidarse el año pasado una joven donostiarra víctima de acoso escolar. Otro chico de un centro de menores y con un grado importante de minusvalía fue obligado por otros compañeros a ingerir comida de perro. A otro chaval, sus compañeros, le rompieron los frenos de la bicicleta y sufrió un grave accidente que lo mantuvo en la UBI varios días. Son solo algunos de los ejemplos que la Fiscalía de Guipuzcoa ha dado a conocer. Algunas de las cinco denuncias por acoso escolar y bullying a menores registrados el curso pasado. Son cuatro menos que el año anterior, aunque con el agravante de que una de las víctimas intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas y tirándose por un puente. Una chica enferma de anorexia a la que se vejaba precisamente por su condición anoréxica. A esto se le unen las muchas situaciones de acoso que nunca llegan a denunciarse y que la víctima y su familia viven en silencio sin que la sociedad sepa en muchos casos de ese drama. Durante el curso 2012-2013 en Euskadi se registraron 201 denuncias por bullying de las que se pudo certificar que 89 eran casos reales, casi el triple que en 2010. Hubo casos de marginación social, de agresiones orales, de agresiones físicas directas e indirectas y también de abusos sexuales. Lo que demuestra que a pesar de todos los intentos por erradicar este problema, el acoso escolar sigue siendo una realidad en la escuela vasca. El maltrato verbal es el más frecuente, lo habitual es el maltrato en grupo y es en el aula de secundaria y en el patio de primaria donde más se recogen este tipo de comportamientos, tanto en la red pública como en la concertada. En 2008 fueron denunciados 76 casos en la comunidad autónoma vasca frente a los 146 del año 2010, así hasta llegar a los 201 del curso 2012-2013. Las denuncias han ido en aumento curso a curso, más denuncias porque la tendencia de antes a diferencia de la de ahora era callarse. A pesar de todo, aquellos padres cuyos hijos sufren esta lacra insisten en que se puede hacer mucho más para sacar todos los casos a la luz y para evitar que cada curso escolar haya niños víctimas de una situación terriblemente dramática a la que ellos por sí solos no saben cómo enfrentarse. Me parece terrible que un menor tenga que pasar un infierno. como los que relatan en los casos denunciados. En un centro escolar ¿es fácil o difícil detectar un caso de bullying de acoso? No es nada fácil. ¿Por qué? No es nada fácil detectar porque los matones, los acosadores se encargan muy bien de hacerlo a escondidas cuando nadie les ve. Nadie va a pegarle o va a burlarse de alguien delante del director o delante del tutor o delante de los profesores o delante de todo el mundo. Lo hacen de la manera más oculta posible y la víctima en muchos casos por el miedo por el pánico que siente y el bloqueo que siente tampoco se ve fuerte como para denunciarlo y a veces la astucia del matón el matón no suele ser tonto lo que suele ser es agresivo por la razón que sea porque se lo permiten porque le han pegado porque le gusta porque le aplauden por ejemplo porque las chicas le aplauden y le consideran un líder por cualquier razón el caso es que pega y entonces el detectar eso a veces es difícil pero lo que no es difícil es lo que están haciendo ya muchos profesores es actuar como si ocurriera eso simulaciones estudios de caso imaginemos en el aula hablando con los niños imaginemos que ha ocurrido este caso le han pegado a este tal y ha ocurrido esto o incluso echan un vídeo porque ahora ya lamentablemente como graban en vídeo lo difunden en internet lo puede ver todo el mundo durante el resto de la vida porque es eterno entonces esos casos se pueden estudiar en el aula para decir bueno ¿cómo actuarías tú por agresor? si eres agresor ¿te das cuenta las consecuencias que tiene lo que te va a marcar a ti? y otra cosa que aunque suene fuerte ¿te das cuenta que puedes ir a la cárcel al centro de menores? ¿Qué hay que decirles a los chavales? eso tienen que saberlo los agresores de Joaquín anduvieron en la vía judicial y alguno de ellos acabó en el centro de menores eso hay que tenerlo y el propio centro también hay centros que han sido condenados porque flagrantemente sabiendo que ocurría no han actuado y todo eso hay que saberlo vamos a ver qué ocurre y qué protocolo se aplica cuando se detecta un caso de acoso en un centro escolar tengo al otro lado del teléfono a José Antonio Romero que es inspector general de educación del gobierno vasco José Antonio Arrachaldeón Arrachaldeón hay un protocolo que se aplica en el momento en el que se detecta una posibilidad de acoso ¿es así José Antonio? sí es así pero antes te quiero decir una charla adelante el protocolo forma parte de lo que se llama una guía para los centros para tratamiento de los casos de acoso escolar en la guía entre ellas forma parte lo que es definir lo que es el acoso está propiamente el protocolo que es digamos una serie de actuaciones que se le digamos presentan o se le facilitan al centro para tratar cuando se ha producido un caso y esta también forma parte todas las medidas preventivas que se deben trabajar y que sirven de orientación a los centros para prevenir esta situación porque la escuela el papel de la prevención es muy importante es un plan integral cuando se produce actuar de forma rápida y de forma eficaz y se hace así José Antonio pues si se aplica el protocolo en todos los casos tal como marcan sus puntos sí y en la mayoría de los casos así es perdóname como estamos planteando la facilidad o dificultad para detectar en un centro un caso de acoso ¿tú qué crees José Antonio? ¿se detecta fácilmente o no es tan simple? pues depende de la actitud y formación del profesorado que tienen que estar sensibilizados a este tema de forma importante porque muchas veces lo que ocurre lo que ocurre es que las agresiones normalmente y es así estas se producen cuando no está el profesor o bien en el patio o bien en el aula entonces ellos tienen que estar muy atentos practicándose con proximidad a los alumnos con actividades de acercamiento a ellos con tratamiento de planes tutoriales instituciones individuales para ver si detectan algo incluso periódicamente planteando la labor tutorial los sociogramas para detectar las posibles algunos que se encuentran apartados que son proclives a ser víctimas todo eso requiere una formación y una sensibilización previa del profesorado que tiene que estar alerta si perdóname te quería preguntar el tema de las redes sociales la tecnología el ciberacoso creo que está destacando lo digo más que nada porque es una herramienta que utilizan los acosadores para realizar ese acoso José Antonio el tema del acoso antes era muy importante hace tiempo las agresiones físicas agresiones verbales pero ya todo tipo de acoso empieza a autorizar lo que son los medios actuales audiovisuales y con todos estos teléfonos smartphone y demás envíos internet y demás estas autoridades también son punibles digamos si entran dentro de parte del acoso haciéndoles saber a los alumnos que al utilizar estos medios tienen el mismo valor el mismo la misma punibilidad que si estuvieses haciendo la agresión física en directo y demás todo esto a través de formación y como tienen una relación caso-efecto en la vida educativa del centro pues tienen consideración en esto lo que pasa es que es muy difícil de tratar desde la escuela en la escuela en este campo lo único que puede hacer es formación hacerles ver los peligros hacerles ver que es lo mismo una agresión física oral digamos en persona que utilizando estos medios que es un delito que puede ser un delito que puede tener implicaciones de ir a la cárcel o ir al tribunal o delante del fiscal o delante digamos de la justicia en el sentido pues bueno eso hay que hacérselo que se lo valer a los posibles agresores y lo más importante educación que creo que está llevando el departamento de educación precisamente una labor de prevención basada en ello en la educación José Antonio Romero que es inspector general del departamento de educación del gobierno vasco Esquerri Casco vale sube ahí